Lo que me parece a mí inaudito, lo que me parece inaudito es que hayan hecho todo este despliegue, un maletín vacío, que hayan traído perros y que lo único que querían era que los perros ingresaran dentro del despacho. Esto me parece algo inaudito que esté sucediendo en Costa Rica. Es más, sin orden de juez, sin nada, simplemente meter un perro que anduviese por todo el despacho. ¿Por qué se deciden agarrar el paquete? Porque el maletín ya había subido una persona de fuerza pública, ya lo había abierto, ya nosotros lo habíamos visto, lo habíamos fotografiado abriendo el maletín y que no tenía nada. Y después sube un perro que dicen que van a pasar el perro, no sé por dónde, hacen la película de quitarse los días, si no bajan el perro y luego que el perro recorre todo el despacho, vuelven a poner las celosías. Y meter al perro nada más a recorrer todo el despacho y después me dicen, usted no dejó bajar el perro, no, si no hemos dicho que no baje el perro en ningún momento. Y entonces me dice, usted quedó a cargo del maletín, pues si yo quedo a cargo voy y lo bajo. Y lo bajamos y no hay nada de ahí. Simplemente, en mi opinión, lo que se quería era ingresar con un perro al despacho, lo más ilógico. A mí me hubiesen dicho, yo les digo, vamos con el perro y no se hace esta película y pasamos el perro, si ahí no hay nada que ocultar en ese despacho. Pero de ahí no, hacen un peliculón y para eso se presta la jefe de seguridad. La maleta estaba completamente vacía. Sí, está vacía. Ustedes vieron cuando la tiramos desde arriba. Ustedes piensan que no hay nada. No sabemos, en mi opinión, lo que querían era que el perro anduviese revisando el despacho. Y como así, si a mí me hubiesen dicho, yo les digo, pasemos, no hay necesidad de hacer este peliculón, no hay necesidad que toda la prensa esté aquí, no vamos y que el perro entre, tampoco se pierde un día aquí de la MPM, de copeservidores, un día del plenario, todos los asesores, no hubiésemos pasado, sin ningún problema. ¿Le dijeron que encontró el perro? Nada, nada, no. ¿No dicen nada? Nada, el perro lo iban a bajar, dice, nada más, pero quitaron las celosías y mientras estaban quitándose los días, el perro recorría al despacho. Y luego, no, el perro está chavé, ya se lo llevaron. Es algo inverosímil, de verdad, lo que pasa aquí en Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.